hola bienvenidos el día de hoy estos vasitos de cheesecake riquísimos con fresa excelentes para el día del amor y la amistad quieres ver cómo se preparan quédate aquí que comenzamos ya estos son los únicos ingredientes que voy a estar usando el día de hoy para nuestra deliciosa receta de vasitos de cheesecake tengo aquí un paquete de galletas marías pero tú puedes usar las galletas de tu preferencia tenemos mermelada de fresa una lata de leche condensada tenemos dos paquetes de 8 onzas de queso crema tenemos crema para batir pero si tú no tienes crema para batir puedes usar crema agria vainilla y por supuesto las fresas pero como siempre la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción ok muy bien vamos a empezar cremando nuestro queso crema y para esto ya tengo aquí dos barras de 8 11 cada una esto lo puedes preparar con tu batidor de globo o con tu batidora de mano simplemente que en esta ocasión a mí se me está haciendo más fácil hacerlo de esta manera ya que estuvimos mezclando el queso crema por únicamente unos cuantos segundos voy a estar poniendo dos tazas de nuestra heavy cream o crema para batir y como te digo si no tienes la heavy cream puedes definitivamente usar crema agria también voy a estar poniendo nuestra lata de leche condensada vamos a ayudarnos de esta palita para sacar toda la leche condensada ahí está muy bien y también vamos a estar añadiendo nuestra vainilla y ahora únicamente seguimos mezclando ya que mezclamos por un minuto ahora pare para raspar las paredes del bowl y también el fondo para cerciorarnos que todo quede muy bien incorporado bueno en lo que estábamos preparando la crema para nosotros los vasitos de cheesecake yo puse mis galletas marías en esta bolsita y simplemente les pegué con un martillito con el que ablandas la carne pero tú les puedes pegar con un vaso o las puedes poner en la licuadora como tú gustes el chiste es que ya están bien trituradas muy bien yo voy a estar usando estos vasitos son de 6 onzas muy bien vamos a empezar la preparación de nuestros vasitos ya en cada vasito estuve poniendo una cucharada de la galletita triturada ok y ahora en esta manga pastelera estuve poniendo mi mezcla únicamente le voy a estar cortando aquí la punta para que de esa manera sea más fácil llenar los vasitos ok vamos a empezarle a poner nuestra mezcla ahí está le vamos a dar una sacudidita un poquito más lista ahora le voy a estar poniendo nuestra mermelada de fresa también más o menos una cucharadita ahí está y estoy usando la misma cucharada la misma cuchara y también le vamos a estar poniendo fresas ya están perfectamente limpias y picaditas ahora le voy a poner más de nuestra mezcla ahí está estoy haciendo esto para que se anivele la crema entonces ahora le vamos a estar poniendo más galleta así miren más mermelada más mermelada ahí está y más fresas así perfecto y miren qué bonitos quedan mira de esta manera es que quedan los vasitos así con la fresa encima pero también te los voy a estar preparando con crema batida realmente quedan deliciosos bueno mi gente hermosa de esta manera es que quedaron nuestros deliciosos vasitos de cheesecake con fresa quedaron realmente riquísimos esa crema que le pusimos realmente es una delicia espero que te hayan gustado mucho espero que los prepares para tu familia y amigos pero también para la venta están excelentes especialmente que ya se viene el día del amor y la amistad si te gustó este vídeo por favor regálame tu like comparte mi vídeo para que otras personas se den cuenta lo que se está cocinando en este canal y si no te has suscrito a mi canal por favor hazlo ya es gratis muchísimas gracias y será hasta la próxima bye vamos a ver qué tal la combinación de la crema con la galleta y la fresa una delicia una verdadera delicia y